60 cámaras nucleadas en la Confederación General Empresaria de la República Argentina, 60 cámaras empresarias, importante, un número grande de empresarios, resolvieron presentarse en la justicia y llevar allí un recurso colectivo a raíz de lo que fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido al tema de los tarifazos. Recuerden ustedes que la Corte Suprema de Justicia ordenó dar marcha atrás con los tarifazos hasta que se lleve a cabo la audiencia pública, se revisen las tarifas, la conformación de los precios, pero ese fallo fue sólo para los minoristas. Para los residenciales, para los usuarios residenciales, lo cual dejó afuera a los empresarios, dejó afuera a los clubes de barrio, por ejemplo, dejó afuera a los comerciantes. Claro, los usuarios residenciales son sólo el 24% del total del consumo. El 76% de la Argentina quedó afuera del fallo de la Corte. O sea, tienen que pagar esos aumentos de gas disparatados, abusivos, ilegítimos, que planteó el Gobierno Nacional. Ante esta situación, los empresarios están verdaderamente en problemas, sobre todo los pequeños y medianos, porque la incidencia del costo de la tarifa en su costo final es altísimo. Y eso también está provocando una cantidad importante de despidos, de suspensiones, de paralización de tareas. La CEJERA, entonces, recurre a la justicia, va a presentar el recurso colectivo, debido a que no contempló a las industrias y a los comercios dentro del freno dispuesto. Las cámaras, dice Marcelo Fernández, que es el presidente de CEJERA, las cámaras no queremos judicializar estas cuestiones, pero es el camino que nos dejó la falta de diálogo. Esto señala el presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina. No quiero judicializar, pero tengo que judicializar porque no hay diálogo. Pero ¿cómo? ¿Si este no era el Gobierno del diálogo? Este Gobierno de Mauricio Macri no se jactó y no se jacta de ser el Gobierno del diálogo, que a diferencia del Gobierno anterior que no hablaba, ellos sí hablan. Bueno, parece que los empresarios de la CEJERA, reitero, más de 60 cámaras empresarias, no uno, dos, tres, cuatro empresarios, no, cámaras, 60 cámaras empresarias, dicen que no hay diálogo con el Gobierno. Qué raro, ¿no? Qué raro. Bueno, amplía el presidente de la CEJERA diciendo que estamos viviendo una situación muy complicada con caída de las ventas, aumento en las importaciones y ahora se suma la falta de certezas en las tarifas. Bueno, ahí está la situación entonces. Recuerden que se viene para el día 16 de septiembre la audiencia pública, la audiencia pública en la cual están anotándose miles y miles y miles de usuarios y consumidores. Entonces, les cuento algunas de las cámaras que nuclean a CEJERA, manufacturadas del cuero, indumentaria, curtiembre, exportadores, pymes de la carne, electrónicos, radiodifusores, ópticos, fabricantes de tintas gráficas, metalúrgicos, en fin. Estoy hablando de un sector amplísimo del empresariado argentino, dentro del cual me arriesgaría a decirle yo que la mayoría debe haber votado por Mauricio Macri creyendo en esta cuestión del cambio. Bueno, parece que el cambio no fue en un sentido positivo, sino en el sentido contrario.